Ya se ha celebrado la última edición del Stun Cup, que fue el centro de atención del Salón Tuning Show de Barcelona. A continuación os dejamos con la crónica de esta espectacular competición. El pasado fin de semana del 3 y 4 de diciembre se celebró en el marco del Salón Tuning Show la final del Campeonato Nacional de Stun, donde se reunieron los mejores especialistas de esta modalidad. Ahora va a salir Nassir Roca, haciendo una exhibición y abriendo la prueba de campeonato. Entonces, yo lo que haría es darle una fuerte ovación. ¡Suscríbete al canal! La final fue alternando pilotos de las tres categorías que componen este campeonato. Skull para las motos de baja cilindrada, Radical para las máquinas de cilindrada superior y Kubik para los quads. Cabe destacar la buena salud de la que goza la categoría Skull, que fue de largo la que aglutinó más inscritos. El campeón del mundo, Ace Farias, nos comenta cómo ve a los jóvenes pilotos de nuestro país. Yo he visto gente, chavales con 50, ya con un nivel técnico bastante bueno. Como es de carretera, los que han participado hoy están bastante empezando. Los de España, que tienen más niveles, no han podido participar. El campeonato quedó más a nivel amateur, supongo. Pero el deporte va creciendo. La verdad es que en los últimos dos años este deporte creció muchísimo a nivel mundial. Hay varios países que hay mucha afición, el nivel técnico ha crecido mucho. Y ya empiezan a haber campeonatos mundiales y europeos bastante serios. La final de la Stoom Cup no tiene ejercicios obligatorios. Y los participantes tienen 3 minutos para hacer vibrar al público con una tanda de ejercicios libres. Cada prueba de este campeonato es un pozo de sorpresas. Ya que los pilotos a Ries ganan hasta el límite para lograr el más difícil todavía. Y para ello, no dudan en realizar sus ejercicios con más de un piloto sobre sus máquinas. La categoría Skull ofrecía una gran competitividad. Pero Jordi Marseñac, del equipo fuerte y a tope, supo imponerse a sus rivales con un amplio repertorio de trucos que finalmente lo han llevado a ganar el campeonato nacional de la categoría Skull. ¿Qué tal la temporada? Pues muy bien, ha ido toda bastante bien. Toda la temporada primero, muy bien la verdad. ¿Y esta por la última qué? Bueno, nervios como siempre, pero yo creo que lo he hecho bastante bien y a ver qué hacemos. ¿Para el año que viene qué? Pues para el año que viene, si no sigo en moto grande, ya pues intento hacerlo aún mejor con la pequeña, pero para mí a ver si puedo ir a dos motos grandes. ¿Y el próximo paso que haga campeonato del mundo? Sí, directo. El próximo paso ya haga campeonato del mundo. En cuanto a la categoría Radical, el portugués Douglas no tuvo rival y su alto nivel en la realización de los ejercicios a lo largo de todo el campeonato le han hecho alzarse con el título de campeón nacional de Stun. ¿Esta temporada del Stun? ¿Cómo ha ido? Sí, has gustado mucho de participar del campeonato. Estoy muy contento. Todas las personas son muy alegres. Mis amigos pilotos también. Estoy muy contento. Solo unas caídas que es normal. La última prueba es muy adrenalina. Estoy muy contento. ¿Venir de Portugal a correr el campeonato de España? Sí, sí. Soy brasileño y vivo en Portugal. Has venido a participar del campeonato de España. ¿Y para el año que viene qué? Para el año que viene estoy empezando. Estoy procurando apoyo de patrocinadores. Creo que es muy complicado. Muy gasto de todo esto. Qué presión con la cámara, ¿no? El Stun riding es una modalidad deportiva que cada día goza de más adeptos. Así que finalizado ya el campeonato 2005, solo nos cabe esperar que el campeonato 2006 sea aún más espectacular que el de la presente edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es todo por hoy. La semana que viene nos daremos una vuelta con moto de nieve. Y también entrevistaremos al subcampeón del mundo de motocross, Javier García Vico. Para más información ya sabéis que podéis consultar nuestra página web motomania.es. Hasta la semana que viene motomaníacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!